No hay nada más puro que el amor de un perro. Pero, ¿qué razas son las más cariñosas y entregadas? Prepárate para descubrir a los reyes del afecto canino. En el puesto número 5, encontramos al boxer. Su energía desbordante esconde un corazón de oro. Son leales, juguetones y siempre buscan contacto físico. En el cuarto lugar, el bulldog francés. Su pequeño tamaño no refleja su gran amor. Son compañeros ideales, cariñosos y muy adaptables. En el tercer puesto, el golden retriever. Con su mirada tierna y su pelaje dorado, son la imagen del amor perruno. Son fieles, gentiles y siempre están dispuestos a dar un abrazo. En el segundo lugar, el labrador retriever. Amistosos, extrovertidos y leales, son expertos en alegrar cualquier día. Su capacidad de amar es inmensa. Y en el primer lugar, el cavalier King Charles Spaniel. Su naturaleza dulce y juguetona los convierte en los reyes del afecto. Necesitan contacto humano y son compañeros increíbles. No importa la raza, cada perro es único y capaz de ofrecer un amor incondicional. ¿Cuál es tu raza favorita? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides darle like, compartir y seguirnos para más contenido.